El Palacio de Cultura se convirtió en una pista de baile gigante al llevarse a cabo la cuarta edición del zumbidero, del barrio para el barrio, donde cientos de personas, desde niños hasta adultos, se dieron cita para disfrutar de una tarde llena de música, baile y cultura. La jornada inició con una muestra y baile colectivo de danzón a cargo del grupo Ensueño, quienes deleitaron al público con sus elegantes movimientos y melodías tradicionales. Posteriormente el maestro y tallerista Dylan Castillo Carmona impartió una clase masiva de baile, donde los asistentes pudieron aprender y practicar ritmos como cumbia, salsa y bachata. Pues abrir espacio sano para que la gente pueda convivir, bailar, poder hacer una actividad muy bonita para la mente y para el corazón y sobre todo socializar para que todos podamos estar en un ambiente muy bonito. Las y los asistentes manifestaron su deseo de que eventos como el zumbidero se realicen con mayor frecuencia, ya que consideran que son una excelente oportunidad para convivir, aprender y disfrutar de la música en compañía de otras personas. Sí, la verdad es que, bueno, yo ya había venido en alguna ocasión anterior, pero creo que estaría muy bien que hicieran este tipo de eventos con más frecuencia, justo para que las personas podamos asistir e incluso en otros lugares, como descentralizarlo tal vez un poco, llevarlo a otras comunidades. Sí, pues si hay gente que quiere aprender, pues que vea si le gusta, aquí los esperamos. El danzón es cultura y como les digo, la cultura es bueno para que la conozcan las personas y para que haya muchas actividades de danzón. La música sonidera, un pilar fundamental de la cultura mexicana, tuvo un lugar especial en esta edición del zumbidero. Grupos como Sonido Gasper la Voz, Sonido la Sombra, Sonido Bugalú y DJ Peter Miller, así como el reconocido Sonido Máster, se encargaron de poner a bailar a todos los presentes con sus mezclas únicas. Con esta cuarta edición, el zumbidero se consolidó como uno de los eventos culturales más importantes de Tlaxcala, ya que promueve la inclusión, la sana convivencia y la preservación de las tradiciones musicales de México. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez.